Mario Martínez Soy constructor ¿Cómo te llamas? Mi nombre es José José ¿Dónde vives? En San Felipe de Jesús De la educación Gustavo Madero ¿Y tienes padres? Sí, los dos son muy lindos conmigo Mis padres me quieren de madre ¿Hermanos? Hermanos también, tengo tres Dos hermanas y un hermano Y también son Son chidos conmigo Todos me apoyan ¿Y usted cómo se siente aquí? ¿Se siente a gusto? Pues bien Bien, bien Bien, la verdad ¿Tienes familia? Claro ¿Con quién cuentas de ellos? Mi esposa y tres hijos Buenos días Me llamo Martín Cordero ¿A qué se dedica? Mecánico industrial Lo que ya está apagando de mi pueblo ¿Qué es mi papá? Lo que ya está apagando de mi pueblo ¿Qué es eso? Me cúace a la calle Lo que les ayude Me cúace a la calle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque ejercito mi cuerpo y pues mi estado emocional es bueno Su estado emocional es bueno, sí, 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 correcto Buenas tardes, seguimos aquí en Reto a la Juventud con Marcos Cuéntanos Marcos, ¿cuál es el proyecto de tu vida? Pues salir de aquí cambiado y echarle ganas para un mejor score ¿Cuál es tu motivación afuera? Pues el amor de mi familia me motivó a estar aquí y supí concluir con los nueve meses que se necesitan Bear Bear ¡Eeeer! ¡Apant! 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 Est Heck, Endenas, ¡Gracias! 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 ¡Aachtet! ¡Gracias! ¡ ważne! No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.